Hola a todos, en este vídeo vamos a realizar una rueda de engranaje. No os olvidéis de darle a la campanita para suscribiros al canal. Bueno, pues para este caso he creado dos capas, una que es lámina 12 auxiliares y otra que es lámina 12 dibujo. Pues en primer lugar lo que voy a hacer son las líneas auxiliares. Entonces, como tengo aquí un diámetro de 16, bueno, pues voy a crear una línea auxiliar y no llega hasta el final, pues la voy a crear de 15,5, por ejemplo. De 15,5. Aquí la tengo, la línea auxiliar. Cargo las líneas discontinuas, aunque también podía en propiedades de capa. Bueno, acordaros, aquí, en tipo de línea, cargar el tipo de línea para que fuese directamente discontinua. ¿De acuerdo? Y así todo lo que dibujo de auxiliares, pues es discontinuo. Y le voy a bajar la escala. Voy a propiedades y de escala le voy a decir 0,1. ¿Vale? De acuerdo. Lo siguiente para hacer el eje, pues me voy a una matriz circular, una matriz polar. Selecciono la línea, eje central, y quiero que haya 8 elementos. Ya lo tengo. Y ahora dibujo los círculos. El círculo exterior tiene un diámetro de 16,01, por lo tanto voy a círculo centro diámetro. El centro será la unión de todas las líneas. Y esto es 16,01 de diámetro. Vuelvo a hacer otro círculo, que es este de aquí, interior, que es 13,01. Vamos allá. 13,01. Y este de aquí de... Bueno, este le voy a dejar de líneas continuas. ¿Vale? Pues ya lo tengo. Voy a hacer también, si eso es este círculo, así ya le dejo hecho. Este círculo tiene un radio... Vamos a ver si le veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, de 3,51. Al final esta línea es esta línea. Vale. 3,51. Bueno, pues voy a hacer aquí, desde este punto, desde esta intersección, 3,51. Bueno, círculo centro radio, ahí, 3,51. No me preocupa que salgan así las líneas, porque yo ahora le doy igualar propiedades y digo, quiero igualar las propiedades en todas estas líneas. Bueno, lo que voy a hacer es, lo voy a descomponer, y ahora, igualar propiedades de todas las líneas. Ya lo tengo. Vale, pues voy a la capa dibujo. Y ahora me pongo a hacer, pues, los correspondientes círculos. Entonces, este círculo de aquí, tiene un radio de 1,5, 1,5, y el interior de 0,75. Y el interior es de color rojo, por lo tanto, yo selecciono el color rojo, y el exterior es de color azul. Ahí lo tengo. ¿De acuerdo? Y lo siguiente, el otro que voy a hacer, son los círculos, estos interiores, que tiene un diámetro de 3,8, por lo tanto, me voy a círculo centro diámetro. Hay 3,8, y el otro es de 8,1. Pues repito la operación, 8,1. Y ahora, hago una equidistancia, bueno, lo puedo cambiar de color, para eso igualo propiedades, el rojo con el rojo, y el azul con el azul. Y ahora, hago un desfase de 0,25 hacia afuera, y de 0,5 del círculo azul. Ya lo tengo. Matriz, de este círculo, pongo el medio, 8 elementos, y ya tengo todos los círculos de golpe. Siguiente, este eje de aquí. Yo hago una línea, o un círculo más bien, el círculo, ahí está, que es de 3,51. Tengo esta, que es de 3,51, y lo que voy a hacer es ocultar, bueno, ahora lo hago. Voy a hacer este círculo, voy a hacer este círculo aquí, de 15,01. Vean, que es diámetro. Círculo, centro, diámetro, ahora sí. 15,01. Ahí está. Y ahora lo que voy a hacer es ocultar las líneas auxiliares, para que no me moleste el hacer esta figura. Entonces, yo me voy aquí a propiedades de capa, desactivar capa, y digo, esta de aquí la desactivo. Y ahora hago aquí otro círculo, de centro radio, de 3,51. ¿Para qué hago esto? Pues muy sencillo, porque ahora, cuando voy a recortar, yo solo me quedo con esta línea que me interesa. En este caso, la figura, veo que el engraneje, por así decirlo, se corta en el círculo interior. Por lo tanto, en mi figura, al recortar, voy a hacer un zoom, y esto es lo que tengo que eliminar. ¿De acuerdo? Y esto de aquí, suprimir. Y esta línea de aquí, suprimir. Si me matriz... Cojo esto, intro, punto central, 8 elementos, cerro el matriz. Y ahora le digo, mostrar capas. Y como veis, ya tengo la figura realizada. Es importante que nos acostumbremos acá a trabajar con propiedades de capas, porque así no nos interfiere a la hora de dibujar. Es decir, yo en este caso, todas estas líneas auxiliares, cuando ya no me han hecho falta, las he ocultado. He trabajado con las líneas de dibujo, y luego las he vuelto a mostrar. ¿De acuerdo? Lo mismo con las cotas. Haría una capa cotas, y realizaría las cotas, como hay aquí. De tal manera que si a mí me estorban, pues directamente las puedo ocultar. ¿Vale? ¿Veis? Casi poco a poco, pues lo iría ocultando las capas que no me interesasen. Espero que os haya gustado el vídeo. Que poco a poco vaya escogiendo más práctica. Y no olvidéis darle a la campanita para suscribiros al canal. Y si tenéis alguna duda, lo podéis dejar en comentarios. ¿De acuerdo? Hasta luego.